Buenos días compañeros y compañeras de los medios de comunicación. Vamos a exponerles, como siempre, la policía dando a conocer los resultados del trabajo en el período comprendido durante la semana del 15 al 21 de enero del año 2018, garantizando de esta forma la seguridad y la tranquilidad y la protección de los bienes de las familias y las comunidades nicaragüenses. ¿Cuál es el resultado del trabajo? Tres agrupaciones delincuenciales desarticuladas que se dedicaban al robo con intimidación a bordo de motocicletas, utilizando armas de fuego y armas blancas o armas cortantes. Se detuvieron a 101 personas, vinculadas, 42 de ellas robos con intimidación, con armas de fuego y con armas blancas, 7 personas por robo con violencia, 18 personas por robo con fuerza, 3 por homicidio, 1 por femicidio, 3 por el delito de violación, 8 elementos por posesión ilegal de armas de fuego, más 19 abastecedores de droga. ¿Qué fue lo ocupado en estas operaciones? 55 libras de marihuana, equivalente a 25.067 gramos de la misma sustancia, 3.3 kilos de cocaína, 3 automóviles, 18 motocicletas, 24 teléfonos celulares, 77 armas de fuego, más 79 armas blancas y cortopunzantes. La agrupación denominada Los Bandidos Lejarza, que operaban en los distritos 3, 5, 7 de Managua, fueron detenidos Gustavo Antonio Hernández Lejarza, 25 años de edad, Christopher Alexander Romero Vargas, de 24 años de edad. ¿Qué le ocupamos a estos elementos? Tres motocicletas, una pulsar, un color rojo, otra motocicleta color rojo y una motocicleta color negra, más 5 teléfonos celulares que acababan de robar a sus víctimas en los distritos 5, los distritos 3 y 7, una pistola calibre 25, marca Lorsin y 4.113 córdobas en efectivo. Como señalábamos, estos elementos se dedicaban al robo con intimidación en los distritos antes señalados y también cometían delitos de robo con intimidación sobre la carretera con dirección a Masaya, exactamente en el sector de Nindirí. Una segunda agrupación, y ustedes pueden observar a los elementos, Christopher Romero, de 24 años, y Gustavo Hernández, de 25 años. Una segunda agrupación denominada El Chino Drogo, fueron detenidos Irving Enrique Molina Acevedo, 39 años de edad, alias El Chino, Francisco José Martínez Centeno, de 34 años de edad, y Dixon Magdiel Cheves, de 27 años de edad. A estos elementos se le ocuparon 3 motocicletas, armas cortopunzantes, teléfonos celulares y además un sinnúmero de repuestos de motocicletas desarmadas. Estos elementos también se dedicaban al robo con intimidación en los distintos distritos de Managua. Una tercera agrupación, bueno, ahí ustedes tienen a los integrantes de esta agrupación, Irving Molina, Francisco Martínez y Dixon Cheves. Lo ocupado, ustedes lo pueden observar, las motocicletas, el dinero en efectivo, el arma de fuego, calibre 25, y los teléfonos celulares. Una tercera agrupación, en la que solamente presentamos a la cabecilla de esta agrupación, Jessy Marina Vaca Pérez, de 25 años de edad, a quien se le incautó la cantidad de 3.2 kilos de cocaína y la cantidad de 1.278 dólares en efectivo, esta persona se dedicaba a abastecer los distintos puestos que tiene la delincuencia para el expendio de droga en este tipo de sustancia que es cocaína. También ustedes pueden observar una cantidad de elementos en los distritos 1, 2, 4 y 5 de Managua, que fueron detenidos por robo con intimidación, entre ellos César Estrada Rostrán, Dilan Ariel Zapata, Pedro Pérez Malespin, Antonio Blanco Mora, Edi Pérez León, Luis Briones Cabrera, Desly Aguilar Oliva, Hamilton Flores Flores, Michael Martínez Morales, Norwin Brenes Estrada. De igual manera, Walter Morales Blandón, William Artoli, Zayas López, Jorge Luis Gutiérrez, Guillermo Mendoza Manzanares, María Luexy Flores, Yadera Antonio Pérez, Javier Rizo García, Marlon Martínez. Estos elementos, todos vinculados a los delitos de robo con intimidación. A continuación les vamos a presentar los integrantes de las principales agrupaciones que les hacíamos referencia. Estos son los dos elementos que integraban la agrupación que fue desarticulada parcialmente y corresponde a la agrupación denominada Los Bandidos Lejarza.